Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Este martes, que parece lunes, pero bueno, vamos a platicar de lo que aparece en las encuestas. Usted recordará que una encuesta del Hedaldo estuvo muy discutida porque daban como segundo lugar a José Antonio Amir. Parece que las encuestas regresaron a su verdadero nivel. Esta es nuestra cuchareada, va a estar a ver si cobraron allá en el Hedaldo porque ahora aparece con una gran diferencia. ¿Ya sabes quién? ¿Ya sabes quién va con 38? Anaya con 27 y Mil con 22. Con 22, sí. Entonces, ¿ya sabes quién? Pues sigue en primerísimo lugar. Sabemos todos que algo sucede al final, pero estas son pre-campañas, a nadie le importan las pre-campañas, nadie está preocupado por las pre-campañas. Nino Putin, Sandra Adriana, Toño Hernández, hola Nino Mitowski, yo soy Nino Mitowski, está buena esa. Liliana González, también está ya con nosotros. Pero, a ver, vamos por partes. ¿Por qué ahora Mil continúa en tercer lugar? Mira, yo ya estoy sufriendo mucho con Mil porque tiene muchos coordinadores. ¿Qué haces con muchos coordinadores? Nino, ¿viste el video de Marta Alonso? Ay, no, espantoso. Y me insultó la Marta. Fíjese que hay un video que me mandaron donde va Marta Erika Alonso, ahorita me lo acaban de poner. Marta Erika Alonso va en una camioneta grandota, hay muchos niños pobres y les va aventando tortas. Entonces yo le puse ahí, suena mala palabra, por tonto yo también, ya presidí, disculpas, ya presidí, disculpas. Pero, ¿cómo le vas aventando tortas a la pobreza? No, 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 eso no se vale. Indignante. Y le puse que con todo lo que se han robado y tratan a la pobreza de esa forma, ella me contesta y me responde que no sé ni de qué estoy hablando porque no sé exactamente lo que está pasando. que ella estaba botando las tortas para que se fueran hacia atrás, los niños, no sé. Yo tontamente puse una mala palabra, no, una mala palabra, una grosería, no le peraba, no le peraba. Ella sí quiere ser gobernadora, no, espantoso, espantoso, como si fueran animales. Es que estaba en la camioneta y les aventaba las tortas como, no sé, como, no, 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 no. Yo creo que hay que respetar a los pobres, que son pobres por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros hay 55 millones de pobres, aunque Peña trate de eludir siempre esto, porque dice que las redes sociales mienten mucho. Sí, Face News. ¿Cómo ves a Ochoa del PRI? Pues, nada, ni lo veo. Es que Ochoa del PRI y mil, pues creo que ni se ven. No te disculpes, Nino, por esas atrocidades. Siento pena por los... Sabes que no era justo, no era justo, no era justo. Entonces, yo sé que yo le pongo Juanita Poblanita y eso le molesta, porque es Juanita Poblanita, porque va a ganar la elección para que su esposo continúe robando otros seis años más. Pero bueno, eso no era el tema. Dina, te mando un beso. Tienes razón, dice Dina. Gracias, Dina. Dina es mi prima, por eso requiere. Y dice, tienes la razón. No soporto a Ochoa, más porque soy poblano. Saludos, Nino Canino desde Salinas de Cruz. Vicky Llama está viendo el video. Carecen de sentido común porque es una vida que no conocen y no quieren conocer. Bueno, mira, no la conocen, está bien. Ese es un problema de ellos, pero que los traten con respeto, con respeto. El darles la mano es con respeto. No que vas así, para que no te toquen, para que no te vayas a enfermar, no te vayas a dar lepra, carajo. Bueno, ya, de eso no iba yo a hablar. Le iba yo a hablar de lo de mis, fíjense. Yo no sé por qué tiene tantos coordinadores. Tiene, pero hubiera la vida que nunca lo he visto. Y yo les repartí la leche caruca, ¿sí? ¿Viste el video del candidato a diputado del Verde? Sí, no lo vi. Dina Tave, te amo. Yo también te amo, mija. La amo, la amo, la amo. Es mi priva, chico. Nino, ah, no, aquí me voy a lanzar para la presidencia, soy re güey. Ninovi, chetre, volvido y resolvido. Vamos a leer a León. Es su primer día. Mira, Sandra, Adriana, respeto, ¿sí, Nino? Mira, yo creo que sí, pero, ay, no sé, me da mucha rabia que no tengamos, que alguien nos tenga que decir que respetemos a la gente que no tiene nada. Eso me empurra. Nino, ¿viste como elogio a Naya Amir? Sí, pero es un elogio de hace cinco años. Y hace cinco años los planistas estaban con Amir, no pensando en que iba a ser candidato a la presidencia de la República, nunca, eh. Rabka, te mando un beso. Tienes muchos porque quiere asegurarse, ¿no? Tiene muchos, no sé. Lo de Cienfuegos, lo del honoris causa, ¿ya renunciaron? Es que no sé por qué. Cienfuegos no es culpable. No voy a respetar, no voy a defender a Salvador Cienfuegos, al secretario de la Defensa, pero le están otorgando a la Universidad de Ciencias de Artes, allá en Chiapas, un reconocimiento y, bueno, este reconocimiento que es muy importante y él renuncia a la honoris causa. No, no renuncia. El que renunció fue Andrés Fábregas Puch. Andrés Fábregas dice, me opongo al doctorado que se le dio a Salvador Cienfuegos. Sí, tiene razón. ¿Qué méritos tenía Salvador Cienfuegos? Que estos querían quedar bien con él, ¿no? ¿Qué opinas de Juanita aventando tortas a la gente? Espantoso, espantoso, espantoso. No es mi encuesta. No, no, no. No soy de los alineados. Los alineados, ¡ay, qué padre! Los alineados hicieron una encuesta. No puedes hacer encuestas porque no tienen metodología. No les hagas caso a esos güeyes, ¿eh? Mira, me da rabia que digan que son sus encuestas y sus encuestas tienen valor. No, ninguno, ninguno. Yo ahorita abro una encuesta y no tiene ningún valor. Son los que piensan de tal forma. Y ya se acabó. Las encuestas requieren de metodología. ¿Viste también el video de Cienfuegos? La regañada que le pone a Yunes. No sé si no lo vi. Lo del honoris causa me recordó a Durazo. Sí, que le pusieron toga y birrete. Sí, le pusieron toga y birrete. Pero Durazo era el cuate de López Portillo. Y aquí, pues, en el caso de Cienfuegos, él no es el culpable. Oye, me van a dar el honoris causa de algo. Bueno, pues, está bien, lo acepto. Y cuando te das cuenta, pues, no lo merezco. Ni no puedo ser tu corrupción. Ah, tu coordinador. Quillo, tu corrupción. Sí, hombre. Ya somos niños que digamos... Ninguna encuesta vale. Quizá ninguna encuesta vale por todo lo que ha venido sucediendo y todo lo que ha venido pasando. Pero, 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 pero. Es un indicador. Lamentablemente, el que paga es el que dice, aumentame dos puntos. O bájale al otro dos puntos. Eso se da a menudo. Es parte de la encuesta. Ya le platicaba yo de José Luis Durán, el que era presidente municipal de la Ucalpan, traía una encuestadora aquí atrás de él. Y entonces él iba hablando y él iba diciendo, iba caminando, pero así con un aparato y una camioneta de sonido. Y entonces le preguntaba a la gente, ¿y usted por quién votaría por Durán? Por Durán. Era puro sacarreado. Y decía, ya vete, ya gane la encuesta. La encuesta de Periscope, de Nino, ¿por quién van a votar? Mir, Anaya, AMLO. No, no, eso no es encuesta. Eso no es encuesta. Ni siquiera es sondeo. El sondeo es otra cosa también. El sondeo es que yo te hablo por teléfono y tú me dices sí o no y ya, pero ni te conozco. Pero si es así, está carriada. Y la leche caduca que reparte Yunes es otra burla. Alicia Cerpeo, Octave, te mando un beso. Canalla, Anaya, Canalla, dice Hugo Carballido. Vanessa Ruizé y Cozón, son sondeos, mejor dicho. Podía ser, podía ser, pero no encuesta. La verdadera encuesta es el hartazgo de los mexicanos contra el pie y el pan. Mira, los peritos siempre que iban abajo decían la verdadera encuesta sería de la elección. Ahorita AMLO está aquí en San Pedro, Cholula, Puebla, Nino. Ahí está AMLO. ¿Cuánto pagaron los mil por los bots para repuntar en las encuestas? No, 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 no. ¿Haz una encuesta, Nino? No, no, hombre, esas encuestas son de los alineados que no tienen otra cosa que hacer y para eso les pagan, ¿no? ¿Qué hacía la señora Rocío Orozco en la ceremonia de Norberto Ruiz? Había muchos políticos, ¿eh? Había muchos políticos. También fue Margarita y todo. No, no. Mira, yo creo que lo más importante de esa ceremonia, después de 22 años, es que se va Norberto. Mira, Norberto Rivera no ha sido nada malo, ni terrible, pero ha sido muy desligado de las clases humildes o de una clase que requiere y necesita a un arzobispo. Él se lleva mucho con los Vázquez Raña y se lleva con los Pancho Rata Aguirre Gómez. Él está en otro nivel. Él siente que está en otro nivel. Se olvidó. Y él también nació en Tehuacán. También es mi paisano, igual que Barbosa, que también nació en Tehuacán. Pero yo no nací en Tehuacán, nací en la ciudad de Puebla, pero digo, somos poblanos. Es el nuevo cardenal, ya perdonó a todos los periodistas del Estado de México. Sí, porque viene de ahí, viene de Tlánepanta. Pero yo creo que va a haber un cambio. Yo sentía al guate este muy, muy sincero. A lo mejor sí. Aquí a Retes yo creo que está ahí pues todas las, pues todas las tarjetas y todas las credenciales para poder hacer un cambio. Porque lo que sucedió acá con la pederastia, pum, adiós Norberto. Con Norberto que nada más salía en las bodas de los ricos, bautizaba a los ricos, les daba la confirmación a los ricos. Buenas tardes, señor Canón. Reporte inquieto, ¿cómo estás? Vino de clase humilde. Es que eso es muy, muy normal. Mira, la bola de ratas que tenemos de gobernador eran unos pobres muertos de hambre. Y ahora, en el momento que empezaron a ser medio ricos, enloquecieron. Y cuando se convirtieron en inmensamente ricos, los pinches pobres no existen. No, 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 eso. ¿Qué opinas de que si pierde AMLO habrá? No, no, no. Si pierde AMLO no pasa nada. Norberto era un adorno, él y su equipo de seguridad. Mataron a un primo de Peña. Es un primo en segundo grado. Lo mataron, se apellida Montiel. Lo mataron porque se resistió a entregar su coche. Ahora con eso de que ya son los primos del octavo grado y del segundo grado, pero sí es muy lamentable. Es muy lamentable. Y esto es en el Estado de México. Pero como allá no hay gobernador o el gobernador es ficticio o el gobernador es fantasmagórico, pues yo no sé cuándo va a aparecer el gobernador, porque este también ha de ser su primo, ¿no? Ha de ser su primo en séptimo grado, en sexto grado. Yo creo que aquí debería de dar la cara el gobernador si todavía... Bueno, no aquí, porque se vería mal. Ah, sí, por mi primo sí sacó la cara y por todos los otros muertos ni me acuerdo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el gobernador? Y de veras, Emilio, perdón, Alfredo del Mazo está enturbiado, enturbiado. Ernesto Nemer perdido, también, que cobra con el PRI, que van a tratar de ganar Huixquiluca, que van a tratar de ganar Tlanepantla, Naucalpan, que... Ay, no, no, no. Diciendo tanta torpeza y tanta tontería que de veras es inaudito o como decía, o como decía este... Manlio, inverosímil. ¿Qué opinas de la narcomarta que apareció en Peripérico Sur? Ah, mis condolencias a nuestro presidente, dice Álvarez, nuevos ricos, pero nuevos ricos, este... mugrosos. Porque eso sí... Mira, que haya sido pobre, que haya sido pobre, no sé, es como un orgullo que llegues a ser rico. Digo, eso es así como... Es el esfuerzo del hombre, el esfuerzo del ser humano, el esfuerzo... O todo lo que tú quieras. Pero... Pero que el desprecies después, cuando llegues a ese nivel, a los que eran iguales a ti, eso es así como... Mira, había un señor, un señor que dice en... Bueno, el señor Jenkins, que era el hombre más rico de México, y ese... Yo le estaba así como pregador, porque él dice, no necesito ponerme nada. Y Carlos Slim, tú vas a Carlos Slim con sus zapatos de goma, llegas y te sientas junto a él, me tocó en el cuarto informe de... ¿Cómo se llama? De Felipe Calderón, y le digo, vas a ver cómo la gente me va a venir a saludar, Carlos. Y todo el mundo me iba a saludar, pues si saludaban a Carlos, deberían saludar a mí. Pero, de lo más sencillo, era como que... Ese no era nada de que se lavaba las manos, o no aplauden los periodistas, como decía Peña, pero bueno, neta, te confundí con uno de los más cabrones haciendo el papel de César Costa, basta que digas se puede hijos, este, bueno, puede ser el más cabrón, arriba hablo, este, Sandra Adriana Rosales, Nina está elegante y guapo, por eso hablamos, por eso hablamos, por eso hablamos, por eso. ¿Cuál es el nombre del verdadero gobernador del Estado de México? Mira, el verdadero, el nombre verdadero del presidente de este país se llama Luis Videgaray, pero el gobernador del Estado de México no sé quién, no sé qué es la verdad. Carlos Slim le dio cinco, ¿qué? 50 mil, le propina a un... Le puede dar lo que se le dé la gana. Los dos muertos en un transporte público en Ciudad de México, o en Edomex, San Fritz. Llegó a ser rico restaurantero y no subieron, subieron la gasolina, subieron los estepeajes, ¿alguien puede avisarle a Delmaso que hay un Estado que gobernar? No, ya... No, no, de veras es de vergüenza tener un gobernador tan ineficaz, tan ineficiente, y pues, para eso que ya la gubernatura salió, mejor hubiera ganado ya sabes quién, con Delfina y ya. Este, Nueva Polistán, este, arriba AMLO, el propio Han les dio la muestra a un pobre político, ah, un pobre político, un político pobre, ¿te acuerdas que esto era lo que decía? Él era maestro, pues así, rural, y mira, ahora su nieto es el niño de Banorte, el segundo corporativo, el segundo corporativo bancario en el país, Marlén Rojas, te mando un beso, Marlén, César Tonatiuh, Maldonado, el gobern padrino, no, eso, votaste por del mazo, Nino, sí, estoy avergonzado, ya lo dije, voy a decir de ahora en adelante que mi voto es secreto, o voy a ser como MIS, oye MIS, ¿por quién votaste? A la presidencia de la república, por Enrique Peña Nieto, no, tenías que decir por Josefina Vázquez Mota porque eras azul, en ese entonces eras azul y estabas gracias a Felipe Calderón, bueno, este, le platico, le platico, ¿cuántos asesores tiene usted? Porque el Senado, oiga, es que no puede ser, está loco Emilio Gamboa, bueno, no está loco, sabe lo para qué es el dinero, o se lleva todo lo que puede, fíjense nada más, tienen 580 asesores, 64 senadores, Nino, ¿cómo vas con el SAT? Mal, me vale mal el SAT, y ya no me importa Luis Videgaray, no me importa el Osvaldo Santini, me vale mal, puro palero, pero a ver, a ver, este, oye, pero no puede ser, a ver Emilio, no te da vergüenza que tengas, pero qué haces con, fíjate, el Senado paga asesores de lujo, pero Emilio Gamboa, de verdad que estás loco, pero con esto, ¿no? 580 asesores, Félix González Canto, que es la rata, que es el, que era gobernador de Quintana Roo, y puso a Borja, y que no está en la cárcel, debería de estar, mejor decir como Julio César Chávez, yo voto por quien yo quiera, chingao, está bueno, no dice que le levanta el brazo a uno, y va con mí, y se sienta a decirle que va a ser el próximo, ese Julio César es bien abusado con eso, ¿no? Nino con todo y contra todas las datas, ¿ya vieron las declaraciones de Paulina Peña sobre la gasolina que Pati Betaza, no, no, no las vi, hola Nino, del mazo fue al funeral e instó a las autoridades a aclarar el homicidio, ah, qué bueno, nomás que se le olvidó que él es la autoridad, fíjate, hola Nino, dice Gerardo Ávila, yo no lo sabía, del mazo fue al funeral de su pariente e instó a las autoridades a aclarar el homicidio, decirle la autoridad, es como si fueras a una manifestación en contra del gobernador o en contra de los feminicidios en el Estado de México y que fuera del mazo encabezándola, no puede ser, ¿cuántos asesores tienes Nino? puta, ojalá y tuviera uno, Jorge Herrera, del mazo lo puso Herubiel para tapar todo lo que se robó, no, 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 Herubiel no puso a nadie, no, no, ese lo puso Peña, mira, ese todo el mundo lo sabe, iba a ser a Ana Lilia Herrera, que era la que había decidido Montiel, el que fue gobernador, junto con Herubiel Ávila, del mazo llega hasta el aeropuerto y se mete al privado donde está su primo, media hora estuvo ahí, nadie sabe qué pasó, cuando salió, salió con que él era el candidato, o sea, le fue a rogar, le fue a pedir, le fue a suplicar, lo que tú quieras, Jorge Herrera, del mazo lo puso Herubiel, no, por todo lo que se robó, no, todo lo que se robó, digo, este, cuando saca su libro, a ver, pero a ver lo de, a ver lo de, esto, esto me, me purga, Herubiel es asesor o coordinador de Mee, y Mee dice que va contra la corrupción, voy a investigar a todos los corruptos y trae a Moreira por un lado, a Moreira que es narco corrupto, o coge, dale, corraten, trae, a Gerardo Ruiz Espaza lo lleva también, que es otro, ah, no, ese no es, ese no es, este, pero, que te engañas, niño, la política se reparte como el queso, le mostró unas encuestas donde llevaba la preferencia, solo se reparten los huesos, al pendiente, dice José Mario, pero, a ver, esa es la otra pregunta, lleva a, Julio Niveala, que es otro rato, bueno, entonces, pero, no iba yo a leer todos, pero no sé por qué me, no sé por qué me fui por otro lado, fíjese, trae un wex, se llama Emilio Pueyo, que quien sabe quién sea, pero que es hijo de Lucero Saldaña, bueno, es hijo de alguien del PRI, este, él es uno de sus coordinadores, puso a Heriberto Galindo, ¿para qué lo puso a Heriberto Galindo? es, Heriberto Galindo, bueno, pues, tiene muchos años de haber sido el jefe de todos los que eran este grupo de Sinaloa, ¿verdad? pero, ahorita, otro coordinador más, ya lo trae para todos lados, trae a un tal Arturo Tellez, Arturo Tellez del SAT, no sé para qué traer un wey del SAT, ¿no? este, Alejandro Cosío, es otro de sus coordinadores, este, ay, no, Itziar Amuchu, es una jovencita, no sé pronunciar su apellido, este, Bania Keller, que fuera su secretaria privada, bueno, ah, no, secretaria privada de Raúl Cervantes, ya es su coordinadora, Vanessa Rubio, que es su senadora, es su, su coordinadora de toda la vida, esa está bien, no sabe nada de esto, pero está bien, por lo menos le tienes confianza, ¿no? Vanessa era la subsecretaria, este, Eduardo del Río, él a veces va a las giras, pero solamente, en fin, ah, este es coordinador de fin de semana, esta está buena, yo no sé quién sea Eduardo del Río, pero me va a mentar la madre, por lo que estoy diciendo, este, normalmente, él nada más puede en fin de semana, sí, sí, no se va a fregar toda la semana, ¿no? Y después viene algo terrible, este, César Castillejos, me suena, me suena, me suena, me suena, ay, César Castillejos está puesto por Eduardo Sánchez, pero Eduardo Sánchez es el abogado de Vargas, y después de ser abogado de Vargas, el de MBS, se fue de coordinador de Peña, ¿no? Es el director de comunicación, creo, él y Roberto Calleja, no hacen nada, pero pues les pagan, este, y después viene otro, este, Francisco, Ilia, quién sabe quién sea, este, Olga Valenzuela, y Javier Ortiz, ¿y quiénes les faltaron? ¡Ah! Y les faltó, el coordinador general, el ex secretario de educación, ahí no viene Aurelio Nuño tampoco, bueno, tú puedes tener un avión especial, para todos tus coordinadores, que no se va a ir para maldita la cosa, y tú estás en tercer lugar, o sea, todos andan pisando la cola, jajaja, uno tras otro, ¿eh? Merezco coordinador, a ver, a ver, Mith, ponte en serio, merezco coordinadores, merezco coordinadores, merezco coordinadores, oye, Mith, fíjate que hoy una persona, me platicaba, de tu presencia, a lo mejor, tu voz, o a lo mejor, tu presencia, o a lo mejor, tu estilo, a lo mejor, tu forma, pero no lo vayas a cambiar, porque ese eres tú, no vayas a adoptar, la personalidad de alguien, que no eres tú, porque eso le da en la torre, absolutamente a todo, este, merezco coordinadores, esa está buena, no fue su primo, es hijo del ingeniero Arturo Peña, no, 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 este, es algo de, es, se apellida Montier, yo, yo lo estaba viendo, y dice, es primo en segundo grado, primo en segundo grado, ahora que lo estaban dando a conocer, de quien había muerto, el primo en segundo grado, del presidente Peña, bueno, el INE y Facebook, van a promover las elecciones de julio, eso está bien, ¿no?, que Facebook se meta, porque Facebook tiene 80 millones de suscriptores, tiene más que lo que puede tener el INE, y yo creo que esto le va a dar mucha presencia, a los candidatos, y saben que, en el caso de los debates, también van a aparecer los debates en Facebook, el Senado pagaba, hay asesores de lujo, bueno, de eso ya no lo platico, mejor lo platico de otra cosa, esto de los severos, de los corruptos, yo no sé qué va a hacer con los corruptos, pero bueno, fíjese, va con los corruptos, esto está en una, ayer, ayer estuvo con ellos, estuvo con los rateros, y dice que va, en penas severas contra los corruptos, estaba Luisito Castro, Luisito Castro es la rata que le quitó el panal, al bastidor dicho, bueno, la iniciativa va contra los políticos, que tengan más propiedades que el nopal, y aparece Luisito Castro, así del brazo, Luisito Castro, es la rata que junto con Juan Díaz, en la C, se quedaron con todo, 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 que era del bastidor, pero fíjese que, hay una declaración ayer, de, del nieto, de Fujiguara, Fujigo, Fujiguara, Fujiguara, René Fujiguara, es un chavo, que se fue a Morena, y dice que va a ganar, López Obrador, y que él va a sacar con López Obrador, porque, dicen que es un traidor, dice, traidores, Juan Díaz, de la torre, que debería ser Juan Díaz, en la torre, Luisito Castro, que es la rata esa, esa cucaracha, que anda por ahí, es esa, es esa, este, traicionaron a una mujer, a Elba Ester, que es mi abuela, le quitaron todo, la traicionaron, son unos, esos vergonzados, y ayer decía a mí, que iba a terminar con ellos, bueno, y hay otras declaraciones, contra Anaya, estas están muy buenas, bueno, a Anaya le están haciendo, ahora sí, que la campaña, los pristas, salió Velasco, a decir unas cosas, después salió, un señor que no sé cómo se llama, Miguel Romo, no sé qué opción, dice, si tiene pruebas contra el PRI, que las presente, el problema, de Anaya, es que, él, no puede decir, el origen, de su fortuna, para, madre que se robó, bueno, esto lo dice, obviamente, Javier Lozano, pero el otro, ese, que Ochoa dice, Anaya, tu vida pública, está marcada, por la corrupción, eres un corrupto, no se ríe, se va a reír, muy bien, no le platico, vamos a estar simpáticos, Javier Lozano, y Enrique Ochoa, los pusieron de mastines, ok, a golpear a Anaya, a ver, chavitos, a ver, priistas, a ustedes, los pusieron, para pegarle, AMLO, Anaya, ¿qué hombre? Ese no, ustedes tienen que pegarle, AMLO, ustedes lo que, el que no quieren que llegue, es ya sabes quién, entonces, para eso los pusieron, excelente programa, dice Roberto Alparo, este, José, José, ¿cuánta lana le sacaron a Anaya del pan? Merezco fortuna, merezco fortuna, México infestado de ratas, hay que hablarle al fumigador, para exterminarlas, exterminarlas, Bayer, 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 trajo el exterminio a las ratas, ah, pero eran ratas de cuatro patas en la merced, ¿verdad? Que dicen, matarlos a diez millones de ratas, dije, busquen, no voy a estar ahí Romero de Champs, o Jorge Romero, ay, Jorge Romero, Jorge Romero, ahora va a gobernar, en dos alcaldías, estás, Margarita, Margarita, este, Martínez Fischer, yo no sabía que era de él, ella va en la Miguel Hidalgo, y en, y Taboada, va en la Benito Juárez, en donde ya lleva nueve años robando, Jorge Romero, y otros tres van a ser doce, no, este salió bien ratotototota, el Jorge Romero, y tiene cara de, de chico bueno, ¿no? A mí no se me hace que tenga cara de rata, a nosotros nos quedó de ver como, no sé si dos o tres millones de pesos, igual que Romo, la rata esta del delegado, bueno, era delegado, era delegado, el Miguel Hidalgo también, pero ¿sabe por qué nos robaban? Porque éramos muy sonsos, porque cuando dieron las facturas, pues no pagaban, entonces pues no pagaban, y pues ni modo, este, me gustan tus programas, pero cuando hablan del PRIX, es como si, escribieras una novela de Televisa, no, el flautista, el flautista de Carmen, Sandra Adriana, imagínate todas las ratas, y órale, güey, al desfiladero, para que se mueran, ahí todas en el agua, ¿no? Por agachones, tenemos el gobierno que merecemos, te voy a poner un ejemplo, de lo que está sucediendo en Ecuador, que no vas a creer, ya ves que ahí, los presidentes de la república, bueno, pues, se reeligen, y se reeligen, aquí, aquí eso de que, sufragio efectivo no reeleccione, y murió un millón de mexicanos, para que ahora, todos los alcaldes se puedan reelegir, los gobernadores, todos los que se puedan reelegir, pero hay un señor, que no se pudo reelegir, y este señor, es, en Ecuador, le cierran el paso, a Correa, Rafael Correa, no pudo ganar el referéndum, y no lo dejaron reelegirse, el pueblo ecuatoriano, porque en el caso de lo de Maduro, ay Maduro, que crees Maduro, te tenemos aquí, a una de tus fans, hablando de que te manda, su afecto, y su cariño, ya saben que Dolores Padierna, Dolores Padierna, era la rata esta, que estaba aquí, en la Cuauhtémoc, bueno no, en la Cuauhtémoc, era siete delegaciones, que tenía junto con Pejarano, su esposo, y le dice, le dice a Maduro, algo precioso, mi humilde solidaridad, a Nicolás Maduro, en su candidatura, a la presidencia, pero esto es en serio, no es meme, es en serio, ¿cómo le dice eso? Aquí yo creo que, hablo, le tiene que decir, oye, pero dice que esa es, opinión personal tuya, yo no tengo nada que ver con ellos, él lo dijo, yo no conozco a Maduro, yo no conocí nunca a Chávez, bueno, también este, recordemos que Moreira, cuando le dijeron que tenía su dinero en Andorra, pero no este, no este güey, el otro, su hermano, Humberto Moreira, dijeron, todo lo que te robaste, lo recibiste, y te lo llevaste a Andorra, no conozco a Andorra, si no decís conocer a Andorra, la ves un botoncito a la madre, pensé, y ¡bub! sale inmediatamente tu lana, cree que no lo puede a relegir, si avienta tortas de una camioneta como la esposa de Ratabala, no, 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 no más me acuerdo, mira, métete a mi cuenta, y vas a ver cómo, está también la disculpa, y después lo vuelvo a poner, pero enojado, no puede ser, y en una camioneta así de esas grandotas, no sé cómo se llama, no, es una padel de esas de que reparten leche, o de pasajeros, o no sé, pero es una camioneta grandota, se ve su cara de ella así a sabade, y botando tortas, así, ahí como si fueras al, pues no sé, como si fueras al zoológico, y botaras cacahuates, no sé, Dolores no es más porn, porque no toma vitaminas, bueno, es que Dolores Pagena, no sé qué necesidad, de salir ahorita, a decir, a darle su, su humilde reconocimiento, amado, no, no, eh, Casarubia, y Ángel Merkel, cuántas elecciones, cuatro, es Alemania, cuatro elecciones, es cierto, es cierto, es un país, uno de los países más poderosos, con, Ángel, Ángel, con cuatro reelecciones, cuatro, Nievo Morales, creo que tiene cuatro reelecciones, o sí, por ahí anda, qué poca consideración, es una ofensa, claro, Liliana, es que si ya la viste, te va a dar más coraje, porque es video, no es fotografía, Liliana, o sea, cuando le están tomando el video, se ve a los niños pobrecitos, pero pobrecitos de pobrecitos, carajo, esos niños no votan, esos niños no votan, votándoles las tortas, así como, como las sobras de mi casa, para que se la coman ellos, ay no, no, ni madre, qué bonito traje, bueno, si te quiero, qué bueno, Lulú, te quiero, te quiero Lulú, este, su esposo le dijo que cambiaran malas portales, no, 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 esa es de, no, esa estuvo espantosa, si Liliana toma totalmente de acuerdo, ofensa, insulto, todo, pero no había necesidad, Putin se reelegirá por cinta vez, no, espérame, Putin se va a quedar hasta que se muera, espérame, espérame, a ver, la Unión Soviética, todo lo que hicieron en la Unión Soviética, para desaparecerla, imagínense, las 15 repúblicas de la Unión Soviética, llegó un momento, en que, tenían que, separarlas, todo el proceso que se llevó a cabo, para que ahora Putin, sea el nuevo dictador, allá en Rusia, y además un dictador, con una fuerza impresionante en el mundo, porque, José Stalin no era, así un dictador que tuviera fuerza en el mundo, los dictadores no han tenido esa cobertura, pero Putin la tiene, tiene, tiene derecho de picaporte en la Casa Blanca, entonces, cuidado, ahí está la bandera, ahí está la de los rusos, ¿no? Putin es tu primo en octavo grado, ay, sí, porque mi papá nació en la Rusia, Putin, somos primos del octavo grado, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Eso está muy lindo, ¿verdad? Oye, no, yo ahorita voy a poner ahí una pancarta, en este, en la marcada, para decir que Putin es mi pariente, este, pero bueno, ¿a dónde está el chico del clavillazo Ochoa? Ay, no sé, no está en la campaña, mira, llegó Javier Lozano, y sacudió a todos, y él es el que hace, y dice, Julio Di Vela, pues, nada más apareció un ratito con él, y no lo volvió a ver, Gerardo Ávila, pero ¿dónde están? No sé, no tengo ni la menor idea, Trump llama traidores, Trump, a los que no aplauden, los demógrafas que no aplauden, son traidores, Peña, cuando va bajando, fíjese, había dado una conferencia de prensa, a periodistas, a periodistas, no había público, y termina, y baja, pensaba que le iban a aplaudir, pero los periodistas no aplauden, y no se da cuenta, esto de traer aquí el micro, es así como, mortal, porque siempre la riegas, y puta, pues, todo el mundo se entera, y se voltea y le dice, Eduardo Sánchez, estos no aplauden, y todos lo escucharon, puta, a los periodistas, no les quedó más que reírse, ¿no? ¿Qué te parece? Pero Putin es mi primo, si, dile a mí, y a la Naya, cómo suban, no, yo no sé cómo, tiene que subir, este, mira, yo siento que lo de mí, eso de que es muy bueno, ya, basta, basta, ya, olvídense de que es muy bueno, olvídense, es que es muy bueno, y es maravilloso, y es esto, y es el otro, los adjetivos salen sobrando, eso es a un lado, ¿viste la foto de Manuel Velasco con mí, comiendo sushi, Manuel Velasco come mucho aquí en el Suntory de Palmas, siempre, a Monreal un día me invitó a comer ají, y bueno, pues llegó Monreal y me dijo, ay, qué padre que me invitaste, y si es que yo nada más como sushi aquí en el Suntory, parecía un anuncio, ¿no?, como el de Coca-Cola, cuando Peña va y les inaugura, dice, el refresco del presidente Peña es Coca-Cola, y yo creo que a lo mejor eran regalías, ¿no?, pero bueno, ahí está lo de Manuel, oye, avísale a Manuel, ahorita, el que me dijo que sí come sushi, este, a ver, ¿qué, dónde está?, ¿a dónde está?, ¿dónde está?, dígale a mí, ya no lo vi, ya no vi quién fue el que le dijo, ah, Peñapier también dijo eso, eso es padre, está así, dice, Peñapier, pero ya no lo puedo adoptar, Peñapier, ¿sí?, ¿se acuerdan?, cuando arranca la campaña, nos van a sacar otra vez ese video, en que dice Peñapier, ese es de Peña, ¿sabes algo de la industria eléctrica?, van a liberar que la CPE no será la única que viene, ah, ya, que hagan los cienes de la gallina de la madre, no era Peñapier, sí, ese, ese era el otro, el de Coca-Cola, porque lo habían invitado, la PEMSA, a hacer la inauguración, y todo el mundo decía, es un anuncio para que la gente ya no tome Coca-Cola, y el de Peñapier es el de que era el suyo, porque era Peña, no vivimos de bondad, sino de resultados, siento que a ti le dicen en el elegante de las noticias, no, nadie me pela y nadie me hace caso, o sea, que nadie me dice eso, eh, estoy muy triste porque perdieron mis patriotas, este, pues, o sea, cálmate, piensa que los de Filadelfia destrozaron toda su ciudad, imagínate, la cuna de la independencia, donde está el arte, donde está la cultura, donde está todo, y cuando ves que están volteando los coches, decías, puta, eso no lo hace nadie, están en Estados Unidos, y después los sheriff dijeron, nos rebasaron, y empiezan a prenderle fuego un chorro de cosas, no, 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 era un tumultuoso, bueno, pero a ver, vamos con lo de Manuel Velasco, Manuel Velasco, te quiero platicar que tu partido verde ya valió mal, fíjate que hay tres chavos, ya no sé por qué el niño verde nunca aparece, ese nomás cobre y se lleva toda la lana, el niño verde es el dueño, pero a ver, me hiciste programa ayer, niño, ¿cómo carajos? no, sí, sí, se programa ayer, ah, sí, claro que sí, no era, tú te veras, crees que yo ando de baquetón, si es cierto, que ando de baquetón, pero todos los días, cumplo con mi trabajo, y no, gracias a ti recuperé mis memorias, y si se ha ido romper, puta, yo gracias a ti quisiera recuperar la biología, cada vez, cada vez se me van perdiendo las neuronas, es que no sé cuántas perdemos, no sé cuántas miles de neuronas diarias, y yo cada día que pasa digo, puta, con cuántas neuronas habré aparecido, los tuiteros si te pelamos, en Oaxaca, ¿qué pasó? Juan Pollo Ochoa, no parece, ni un excedente de memoria, que tienes máster de la información, dice Sandra Adriana, te mando otro beso, el niño verde le gusta que sus novias extranjeras se avienten, el sexto piso, ahí te acuerdas, qué horrible, y el quinto piso, es de Romero de Chávez, imagínate, hijo, qué toda madre, el niño verde con su partidito, y Romero de Chávez, con petróleos mexicanos, oh, un departamento, bueno, le platico, está Arturo Escobar, está Puente, que no sé qué hace Puente, porque dicen que pueden ser coordinador, y está, este, Sesma, y la pugna en el Partido Verde Ecologista, pues está de la fregada, porque, pues el niño verde no aparece, y ellos ya se quieren separar del PRI, se van a separar del PRI, sí, porque no están de acuerdo con Roberto Alvarez, porque es muy ratero, no digan eso, porque se les va a salir la sangre, esos tres, esos tres jovencitos, dejaste el niño verde, como Dante Delgado, siquiera por lo menos, pues ya sabes que es un rata, con el qué, el colmillo retorcido, pero ahí está la pugna, ahí está el desastre, ahí está el problema, ahí están las dificultades, y después las frases célebres, frases célebres, el día de ayer dijo una frase célebre, Luis María Aguilar, Luis María Aguilar es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, una magnífica persona, de veras, de veras, una magnífica, es un magnífico ser humano, yo no sé si sea buen ministro, pero ser humano es muy buena persona, dice, el ciudadano no cumple con las leyes, ay no, ahora nosotros a mí somos los culpables de eso, no jodan, nosotros somos los culpables de todos, si ustedes le atoran al dinero, no, yo no estoy de acuerdo, mira, te voy a poner un ejemplo, ex tesorero de Quintana Roo, se roba 50 millones de pesos, y yo lo defendí aquí, yo lo defendí aquí, de que nos estaban metiendo a la cárcel, pero salió 23 horas, porque no es delito grave, ah, pero le quitaron el pasaporte, sí, se le atiraron el pasaporte, no se vayan a ir del país, con 50 millones de pesos, pero no es delito grave, nada más rabata un millón de pesos, cabrón, y vas a dejar otro, te vas a dar la cárcel, y te funden, entonces, esa es una, dos, ¿qué es Teleradio? ¿cómo se llama? Tecnoradio, Tecnoradio lo descubre, Javier Tejado, Javier Tejado es vicepresidente de Televisa, y de repente saca una información, de que los dueños de Radio Arama, y los dueños de Radio Centro, en este caso Pacho Rata y Regómez, pues sacan una empresa que no existe, para quedarse con las concesiones, entonces decían Tecnoradio, ¿quién es Tecnoradio? ¿de dónde sacaron Tecnoradio? pues estos güeyes, bueno, Pacho Aguirre, ya les platicaba yo ayer, que si robó a su papá, y lo corrió a su papá de su casa, pues garajo, me robó a mí, le robó a Gutiérrez, y yo no sabía que también se estaba robando lo de las frecuencias, en alguna ocasión yo le dije a Gerardo Reyes Esparza, que yo no entendía por qué le había dado las frecuencias a Tecnoradio, si no tenía la documentación, si tiene la documentación estoy de acuerdo, pero no había documentación, pero le dio todas las frecuencias, eran 80 frecuencias, o no sé cuántas frecuencias, que estaban en una subasta, a la cual yo quise participar, porque yo decía, yo quisiera participar en una de las pequeñas ciudades, no de las grandes ciudades, porque las estaban muy caras, pero lo que quería saber es, en cuánto estaban cotizando, y ver si podía yo asociarme con otras personas, y comprar la frecuencia, que era muy fácil, yo no le veía ninguna dificultad, buscar tres o cuatro amigos, que le metían ahí una lana, y una frecuencia en una ciudad, en una ciudad media, porque había muchas ciudades, pero la ciudad grande estaba muy cara, pues Tecnoradio, tiene que ver, con Pineda, que es el, Javier, Javier Pérez de Anda, que es la otra rata, o sea, puras ratas, saludos desde Puebluca, dice Solana, pero, a ver, puras ratas, estos son los de Radiorama, pero Radiorama, pues, el dueño de esas acciones, es Pachorrata, Aguirre Gómez, también, porque estos eran empleados de su papá, sí, 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 los dos, los dos que aparecen como dueños, pues yo no sé si ya prestan nombres o qué, pero bueno, bonito traje, el nino, gracias, pero, a ver, ¿qué pasa con esto? Roba algo de la tienda, y no te la acabas, que mal está la justicia, sí, y este güey se robó, 50 millones de pesos, y no es delito grave, no tiene nada, merezco robar, merezco robar, merezco robar, oye, no me pongas a decir eso, porque me vuelvo a vender a bici a la cárcel, este, eh, ¿qué? Al menos yo te perdí la pista, y gracias a que alguien compartió uno de tus videos en el muro, fue cuando te encontré, y ya no veo tu nombre, ya no veo tu nombre, a ver si por eso no es tu nombre para dar, que sí, gracias, roba algo de la tienda, y te dice Sandra, y sí es cierto, pero a ver lo de Tecnoradio, lo, pero, cuando saca toda esta información, Javier, Javier, vicepresidente de Televisa, no dabas crédito, yo creo que Pancho Rata Aguirre Gómez, en ese momento, casi se muere ahí en Radio Centro, pues como, alguien de la competencia estaba descubriendo que los dueños de Tecnoradio, eran estos rateros, que no habían dado a conocer sus nombres, y que iban a utilizar las frecuencias para ellos, le voy a platicar como utilizar muchas de estas frecuencias, con la tecnología, contratan una azotea, azotea, no un cuarto, no un piso, no una oficina, y ahí montan una estación de radio, una estación radiofónica, y todo es a través de señales, los spots, la hora, o sea, cuando dicen, esta hora, está llegando la, el, todo por la computadora, todo, 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 y entonces, si tienes 30 estaciones, o 100 estaciones, en diferentes partes de la República, con una sola computadora, con un solo chip, mandas toda la información, mandas la música, mandas los spots, o sea, robas a manos llenas, eso no debería de permitirse, si te estás quedando con una concesión, bueno, pues es para que tengas trabajadores, para que tengas operadores, pero, no, no ganen los operadores, pero tú sí sigues robando, Pancho Ratagui, Regómez, bueno, pero esto de Tecnoradio, pues lo van a revisar, porque, se había, se le había dado carpetazo, y ahora lo sacan nuevamente, y ahora sí, parece que por ahí van, ya que, bueno, si va a la Suprema Corte de Justicia, pues a lo mejor no le dicen nada, porque Pancho ahí reparte lana, si va a la Secretaría de Trabajo, pues, ya hay nuevos secretarios, hay nuevos secretarios, a lo mejor este, ni le sabe cómo sacar la lana, o a lo mejor sabe más, o a lo mejor sabe que es el año de Hidalgo, dice Pancho, que hay que coordinar la nota, bueno, Roberto Capas, el Secretario del Trabajo, porque antes era, el que es ahora Secretario de Gobernación, que le sacó mucha lana, a la Secretaría del Trabajo, le fue muy bien, Ocho Navarrete, mientras estuvo ahí, bueno, para Enrique Peña, desconocer los avances, del país, es faltar a la verdad, chingados, pero desconocer, ¿qué? los avances del país, ¿en qué ha avanzado el país? bueno, la Bolsa de Nueva York, cae a su nivel más bajo, desde 2011, con la llegada de Powell, a la FED, eso ya, ya se lo ha platicado mucho a usted, ya lo sabe usted, y bueno, ya para despedirme, tengo otra nota, que es esas, este, pues este, escalopriantes, ¿verdad? ¿Se acuerda que, va llegando, José Antonio Amir, y va presentando, a Manio Fabio Beltrones, que bueno, pues con todo lo que se robaron, junto con Alejandro Gutiérrez, del dinero de Chihuahua, del dinero, de Veracruz, y del dinero, de Tamaulipas, eran 750 millones de pesos, que no se los han robado todos, pero, sí, se quedaron por una parte, bueno, pues ya lo sentó ahí, y le hizo una apología, maravillosa, 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 diciéndole que era un buen político, magnífico político, que era su amigo, todo, 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 todo lo que dijo, y cuando se abre la cámara tantito, se ve, que está también, Pepe Murata, Pepe, José Murat, es el papá de Alejandro Murat, pero, ¿qué pasó con este burrata? ¿Sabe qué anda diciendo José Murat? No, es un desgraciado, malagradecido, este sí, es el presidente de la Fundación Colosio, que no tenían a dónde acomodarlo, porque iba a ser, él de la CNOP, los de la CNOP le dijeron, no, mi madre, nosotros no lo queremos, lo rechazaron, lo rechazaron, los priistas, porque dijeron, tiene fama de ratero, igual que Diodoro Carrasco, igual que Gaby no puede, entonces dijeron, no, no lo queremos, entonces dijeron, pues pónganlo a la Fundación Colosio, y en total, llevó a Colosio a Lomas Taurinas, eso, no va a pasar nada, ahí lo pusieron, y entonces, bueno, es la mano que te, que te está dando de comer, José Antonio Mita en estos momentos, y tú dices que allá en Oaxaca, la gente no va a votar por él, que va a perder, fíjese usted, aunque tiene, bueno, que es operador político, todos son operadores políticos, Moreira es operador político, pero bien la vida es operador, todos son habilletas, operador político es el que trae la lana, la chequera, saca el dinero, y dice, a ver, los pobrecitos, no les avienta torta, les avienta dinero, a ver, espero que lo de, lo de Juanita la Poblanita, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que dijo este güey? Me la tiene perdida en Oaxaca, espero que no te lo haya dicho tu hijo Alejandro Mura, la tiene perdida en Oaxaca, pues entonces ya, pues dile, oye, ya no hagas el ridículo, ya no vais a Oaxaca, y ya entonces vas a ser gobernador, vas a ser presidente solamente de 31 entidades federativas, a ver, ¿por qué a esta reunión del 5 de febrero en Querétaro, nada más había 22 gobernadores? Es una pregunta a Peña, es una pregunta a su jefe, a Videgaray, ¿por qué 22 gobernadores? ¿10 gobernadores no quisieron ir? ¿O 10 gobernadores estaban enfermos? ¿Qué representa el estar junto al presidente de la República en esta reunión? Pues, yo diría que los reflectores, y entonces puedes hacer declaraciones, y ya sales a nivel nacional, todo, 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 pero ¿por qué 10 gobernadores faltaron a esta cita tan importante? Primero porque es la constitución mexicana, su 101 aniversario, pero segundo, segundo, esto es lo mejor, o lo más interesante, los gobernadores siempre están buscando un sitio desde donde se puedan explayar, pero a nivel nacional, porque no fueron, estaban castigados, los van a meter a la cárcel, le daba vergüenza a Peña que fueran, ¿qué pasó? ¿por qué 10 gobernadores no? Oye, ¿te gusta la música de la... Sí, porque siempre pones la misma, ¿qué no tienes otra güey? Sí, ya me dijeron ahorita eso, ahorita, ya, ya no la voy a poner, ay, me encanta, me encanta, me encanta, ¡wow! No diría que es mi favorita, pero sí, me gusta, bueno, ya ánimo, ya, me cachaste, me cachaste, pero ahorita me lo acabas de decir, ¿por qué no querían aplaudir? Dice Carmen Fontes, ¿por qué no querían aplaudir? ¿Quiénes? ¿Los de Trump? Él dice, traidores los demócratas porque no quisieron aplaudir, no sé por qué, seguramente por todo lo que ha venido haciendo, por todos sus desplantes, y por todo lo que ha venido aconteciendo, o porque no le aprobaron nada, al final, porque recordemos que salen los senadores y dicen que no están de acuerdo, reitera que no habrá solución para los dreamers, punto, pues a lo mejor fue por los dreamers, no me hagas mucho caso, pero en el caso de Peña, pues porque eran periodistas, que después de una conferencia de prensa le aplaudan al presidente, o al que haya dado la conferencia de prensa, las conferencias de prensa mexicana son las peores del mundo, no hay preguntas y respuestas, no puedes interactuar, no puedes decir, oiga señor secretario, oiga señor presidente, pero fíjese que tal con él, no, usted no tiene razón, bla, bla, no, eso no se puede, Minovich, ¿qué estados faltaron con Enrique Peña? No sé, eran 29, ¿no? Mino, tú pon lo que te guste de cualquier manera, de decir la verdad, ay, no me creas, no me creas, este, es que iban a quemar la retina con las, ay, sí, sí, sí iban a quemar la retina, no es que con eso de lo que les pasó, que se pusieron sus ojitos rojitos, wow, en elecciones les va a llegar su salario rosa, ay, qué padre, bueno, ya todos, a ver, ¿para qué sirvió toda esta porquería? No sé para qué sirvió, yo pregunto, a ver, ¿alguien me puede decir para qué sirvió toda esta porquería? Porque esta porquería se llamó pre-campaña, la vamos a tirar a la basura, porque el 11 de febrero se terminó, y después vienen, ay, tiene usted que trabajar mucho, y tiene usted que pagar al SAT, por favor, se lo suplico, nos tienen que ayudar a todos los mexicanos, si no, los gobernadores no van a tener para robar, los secretarios no van a tener para llevarse, pues ya es última la cena, es última despensa, porque fíjese que el INE va a gastar 46 mil millones de pesos, el 1 de julio, es lo que cuesta en las elecciones, 46 mil millones de pesos, para los tres que están como aspirantes, ponte a estirar la nana, eso me hace muchísimo dinero, además no paga el spot, no paga el radio y televisión, que debería de ser lo más caro, ¿quién es el 46 mil, el de sin pernos en la lengua? pero no fue 46 mil millones de pesos, sí, Movimiento de Aranjas es el único, voté por Del Mazo, por mi tarjeta rosa, y no me la dieron, dice Sandra Adriana Rosales, ¿escuchaste Del Mazo? Claudio López, es un chico de dinero, sí, no, es una locura, es que nosotros deberíamos ya, mejor de permitir, que los candidatos, pues este, pues que consigan a la, ya a la pregada, es que nosotros tenemos que pagar 46 mil millones de pesos, de impuestos al SAT, porque el SAT nos ator, a todos, a todos, ¿para qué está el SAT? Para vigilar, que paguemos nuestros impuestos, para vigilar, que no vayamos a ser evasores fiscales, imagínate, temblaría el país, temblarían los gobernadores rateros, los secretarios rateros, todos, una bola de delincuentes, y también el INDE, ay, y también el INDE, ya, con eso ya, no voy a hacer, vas a ver, después de lo que acabo de decir, ahorita, Lorenzo Cordoba dice, pónganle tachanino, no lo quiero, en los debates políticos, que quien habla, no autorizó financiar a los partidos, yo tampoco autorizo financiar a los partidos, merezco votos, merezco votos, y José Romero ya está bueno, después lo sacan eso, y más, merezco elecciones, merezco elecciones, es un chico de dinero, eres el garganta profunda del Estado de México, pero no te lo vayas a decir a Del Magno, porque ni enterado está, ni enterado está, que quiere decir garganta profunda, le mandas ahí algo que tenga que ver con, garganta profunda, que era el que daba la información a Washington Post, si, si no, no se va a enterar, ya, espérate, que ese es el medio güey, ¿cuánto costará cada voto de cada mexicano? yo creo que son los votos más caros, dijeron que los votos del extranjero, los votos mexicanos son los más caros, bueno, pues yo creo que estos votos son carísimos, carísimos, porque, imagínate, tú ves este aparato de 45 mil, 620 millones de pesos, para candidatos, que, que es que, a ver, fíjate, son, estoy leyendo, estoy leyendo, 9 gubernaturas, 30 estados, bueno, aquí viene todo, pero, no, no viene todo, no viene todo, no viene todo, incluyen elecciones federales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las cámaras, o los congresos locales, en muchas entidades federativas, bueno, total que todos, pero, pero 45 mil millones de pesos, es un madrante de dinero, bueno, nos vemos, oiga, muchas, muchas gracias, por haberme acompañado el día de hoy, hoy en la noche, hoy en la noche, llevamos mujeres exitosas, que programa, ese es un programa, ese es un programa, de veras, de veras, mujeres, dos de Morena, dos del PRI, dos del PAN, dos del PRD, que, bueno, pues hablan sobre la agenda nacional, sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando, y de que afortunadamente, ya esto, está a punto de terminar, el 11 de febrero, hasta mañana, Nino, feliz tarde, muchas gracias, Manuel, este, eres, ¿qué? Es smartphone mexicano, pero más chingón, no, merezco votos, merezco votos, adiós, Sandra Adriana, muchas gracias, bueno, pues, en dónde y a qué hora, es el canal 145, de Total Play, de 7 a 9 de la noche, pero también por Facebook, y por Periscope, no hemos podido, a lo mejor hoy, vamos a intentar, a ver si podemos entrar, por Periscope, y este, pero por Facebook, ahí estamos, hay una cosa, que te quisiera decir, no necesitas verlo, a las 7 de la noche, no vas a hablar, hay tantos corazoncitos, no sé de quién sean, pero yo también le mando, muchos corazoncitos, a alguien que le está pasando, muchos corazoncitos, gracias, gracias, adiós, nos vemos, a las 7 de la noche, buenas tardes, muchas, muchas gracias, por haberme acompañado, el día de hoy, me despido de usted, mi nombre es Nino Canum, y, me despido de usted, mi nombre es Nino Canum,